Amigas, amigos, buenas noches, pues estoy constituido aquí en lo que es la carretera a la herradura poco antes de arribar a lo que es la comunidad de Rancho Seco ustedes lo pueden apreciar, pues la carretera oscura, oscura, pues es lógico semi iluminada, pues por las luces de los vehículos que circulan y desde luego por las unidades de polipreventiva que como siempre los primeros respondientes a cualquier eventualidad que se presenta nuevamente un reconocimiento a los elementos de la polipreventiva que con su presencia, amigas, amigos, pues brindan, brindan resguardo brindan seguridad a cualquier eventualidad y pues desafortunadamente hay un accidente vehicular y pues aquí lo observamos se trata de un vehículo Gracias por ver el vídeo que nos vemos en el próximo vídeo y Isra 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 Gracias. Gracias. Gracias.